Y entonces se diga que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No va a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Obala y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón y ya estamos en el cemeterio Que la gata solo y está en el medio Que se saca en el medio Si cuando contigo me voy al misterio Vamos a juntarnos y todo es bello Tú sabes que rompo mucho pero te voy a aquello Desenmoña tu perfil y yo lo sé yo Cuando suba la nota que te controla y yo lo sé yo Ese tipo te tiene a borrace Tú dices que estás confundido Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Gol, gol Vengo en modo árabe Para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Árabe para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas a los twerk Quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared